Ya casi llegamos al fin del tiempo pascual y enfoquemos en todo este tiempo pascual en el efecto del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Es sumamente importante que vemos eso porque el Señor está diciendo, les conviene que me vaya. ¿Cómo es posible que es mejor que el Señor vaya? Queda con nosotros, Señor, no nos deja, Señor. Él está diciendo, bueno, si me voy, yo enviaré el Consolador. El Consolador hace posible que Jesús esté presente no solamente en un solo lugar, sino en todo el mundo y también en los corazones. Jesús puede vivir no solamente en un lugar específico, Jesús puede vivir en ti por el poder del Consolador. Entonces es sumamente importante que recibimos el Espíritu Santo porque Jesús no quiere estar simplemente tu amigo a tu lado. Él quiere ser tu vida dentro de ti. Y cuando la vida de Jesucristo está dentro de ti, ustedes van a imitar a Jesucristo, ustedes van a hacer las mismas obras de Jesucristo en virtud y también en poder. Mira eso, es decir, que los apóstoles, Pedro, bueno, Pablo y Silas, ellos demostraban eso. Eran azotados fuertemente, estaban en la cárcel, todo el mundo está en contra de ellos. ¿Y qué van a hacer ellos? Cantar alabanzas. Cantar alabanzas y por medio de su canto, por medio de su alabanza, la cárcel se abrió. Y abrió el camino de la fe por el jefe de la cárcel y toda su familia. Es decir, que todo obstáculo puede ser cambiado en una oportunidad de proclamar la buena nueva. Los que viven en Cristo Jesús no tienen ninguna cosa que pueda oprimirles. Pablo y Silas tuvieron alegría en medio de los azotes. ¡Qué maravilloso eso! ¿Quieres ese mismo poder? ¿Quieres esa misma convicción? ¿Quieres esa misma alegría? Necesitas el Espíritu Santo. Entonces pedimos, ven Espíritu Santo. Te necesito. Mira hermanos, es la por qué tenemos nuestra noche de sanación. Para que demuestren el mundo del poder y la promesa de Jesucristo. Uno de nuestros jóvenes está retornando hoy, Ángel. Entonces, hola Ángel. Entonces, Ángel rompió su tibia hace dos semanas, ¿verdad? Entonces, él recibió tratamiento en el hospital, surgería. Y ellos dijeron, probablemente seis semanas hasta que pude caminar un poquito. Está caminando. Dos semanas, hermanos. Por el poder de Dios. Por la gracia del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, no hay nada imposible. Hemos visto antes, ¿verdad? Artemio rompió su rodilla, ¿verdad? Y en cuatro semanas está caminando sin surgería. Hermanos, el Señor está obrando hoy. Estos son pequequitos signos, ¿verdad? Entonces, simplemente el Señor demuestra cosas suficientes para que creemos, ¿verdad? No sanaba a toda la gente en Galilea, pero sanaba a suficiente gente para decir, yo estoy aquí, para que tenemos confianza y razón para creerlo. Entonces, hermanos, este jueves empezamos la novena de Pentecostés. Les animo, les imploro, junta conmigo en ese propósito para que recibimos más del Espíritu Santo. Necesitamos más del Espíritu Santo. Porque aunque ustedes han experimentado un poquito de la gloria de Dios en grupo de oración, en un retiro, en tu oración privada, hay más. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay más gloria porque todavía no vivimos como Cristo. Todavía la gloria de Cristo no se manifiesta completamente en todas nuestras obras. Todavía tenemos resentimientos. Todavía tenemos divisiones. Todavía tenemos problemas. Necesitamos más del Espíritu Santo para que cada herida sea sanada. interiormente, exteriormente, porque hasta este punto no seas satisfecho con tu vida de oración. No seas satisfecho con el nivel de espiritualidad que tienes, porque no es la misma de Jesucristo. No es la misma que la madre todavía. ¿Verdad? Podemos crecer. Y, hermanos, no es simplemente una cosa por nuestro esfuerzo, pero es por nuestra perseverancia. Es por decir, yo voy a alabar a Dios aunque somos en la casa. Yo voy a alabar a Dios aunque yo reciba azotes. Yo voy a alabar a Dios aunque soy desnudado en frente de la gente por cualquier cosita. No me voy a aturbar porque Jesucristo es mi vida. ¿Sí o no? Ojalá que sí. Entonces, pedimos. Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a convencernos de justicia, de juicio, de pecado, de todas las cosas. Y realmente el don más fuerte que podamos recibir del Espíritu Santo es arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, la gracia de Dios no puede pasar liberamente. Entonces, pedimos, ven Espíritu Santo.